Llegamos al final, lamento decir, como siempre digo, lo bueno, dura poco, voy a saludar también que esta semana no estuve por ahí, a Noelia Estética, a Noelia Estética la pueden buscar por Facebook, pueden ver su estándar publicitaria, que ella se encarga de hacer limpieza de cutis, no sé, punta de diamante, electrodos, plataforma vibratoria, todo lo divino, eso así para la mujer Estética, se pueden llegar, pueden ver las tandas publicitarias, es bárbaro, una atención divina, así que le mando un beso a Noelia, gracias por asistirme, por cuidarme, mi piel, mi cuerpo y qué sé yo, yo siempre explico, acabo de cumplir la semana pasada, esta semana que pasó 31 años si uno ya necesita cremitas, qué sé yo, de todo, cirugía, no sé, con tantos riesgos que hay, por ahí más adelante haya algo más avanzado y no tan sufrido, ¿no? Así que bueno, gracias a Noelia que me cuida la piel, electrodos, plataforma vibratoria, lo dije, lo pueden ver en las tandas publicitarias y gracias codiciada por mimarme con tantas prendas divinas que son de mi asombro cuando voy, yo quiero poner, no sé, quiero usar así, ponerme el vestido, el jean también me gusta, la pollera, o sea, no se puede poner jean, después la pollera así, no, yo quiero usar todo porque me encanta, ustedes van así y todo es divino, súper actual, moderno, me fascina, así que un beso grande a Codiciada que queda en Rivadavia, 265 Codiciada Vestuario, que es esto, lo que vieron ya en principio, que es una súper camisola así, te hace un palo, ¿no? Si sos flaquita mucho mejor y si sos flaca como yo también, mejor. Digo, es bárbara una camisa así, súper tranquila. Para esos días que no queremos andar mostrando nada, que no quiero que nos miren ni nada, bueno, camisa es bárbara. colección Primavera Verano, como decía hace rato al comienzo del programa, también quiero agradecer a Codiciada Accesorios de Rivadavia 244 por los accesorios, anillos, pulseras, cosas así, todos los accesorios son muy importantes, así que gracias a las chicas de Codiciada Rivadavia 244 local, ay, no se va a ver, soy medio chica, 4 y 5, puede ser, sí, 4 y 5, en Galería Chiquita de la Banda. Un beso grande a todos, nosotros estamos así, gracias Príncipe Cejas, Morocha Disco que nos acompaña, Promedios también muchas gracias, al canal nuestro también un beso grande al Ingeniero, un beso grande, afectuoso, siempre tan atento y tan cálido, tan paz, me imagino que así debe ser en su familia, un beso grande, Ingeniero, muchas gracias por el aguante y por la buena onda y la tranquilidad siempre que brinda, ¿no? Digo, el Ingeniero es el encargado de la parte técnica, me parece, yo estoy desde 4 años pero creo que la parte de programación y esas, un beso grande para él y afectuoso a toda la gente que trabaja en el canal, ¿no? Ya llegamos al final, casi me quedo sin aire, pero escuché por ahí que están este fin de semana en Santiago del Estero, precisamente hoy 31, están por la ciudad de la banda, escuchen por ahí que están, pero ellos presentan, ya vienen hace rato, creo que un año o dos años cambiaron nuevamente de cantante, entró una voz nueva, Marcos Luis Gómez que lo presentamos con Los Verdugos en la Mufa la vez pasada en nuestro programa que le hicimos nota, él forma otra banda, que así también Walter Romero que cantaba con Marcos, que era la primera voz de Banda 21, se fue como solista nuevamente, Marcos Gómez creó Ote, Los Verdugos en la Mufa, pero con otros cantantes y cada uno toma su decisión, ¿no? Pero Banda 21 sigue ahí flamante, ellos divinos, potros, bombones, encima divinos todos, las checas le encantan, talentosos, gente divina que siguen los escenarios hace comienzo el siglo, comenzaron ellos dos mil, bueno, quince años de trayectoria en los escenarios, por eso era Banda 21, pensarán quedarse todo el siglo y todos los que vendrán también, pero Lucho, Lucho, el rubio, hermoso, que es uno de los primeros cantantes también sigue ahí vigente, después se integró el cubano, el Cuba que sigue también ahí en los escenarios con Banda 21 y este nuevo cantante que es Santiago, también un bombón divino, los chicos hacen o hicieron Gran Rex, perdón mi ignorancia, pero estuve viendo así, que hicieron teatro, son artistas que todos los años están presentando un disco, por eso hoy nosotros tenemos nuestro programa, la verdad agradezco a todos ustedes por acompañarnos este fin de semana, saludos a todos afectuosamente, pásenla bien, disfruten de su familia y de todos los momentos, yo siempre digo, bendiciones a toda la familia, nos despedimos con esta gran banda, con la poderosa Banda 21 en nuestro programa. Quiero pagar el bus ¡Gracias! 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 Suéltate al ritmo, para que lo gozaste Moviendo bien la cintura, y gózalo como es Siga, Siga, la banda veintiuno Suéltate Sodor, 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 Sodor A ver los muchachos, una mujer, una abuelcita Pero que sí A ver, todo, todo el mundo levantando la manito Vamos, vamos, vamos Sabroso, ay, ay, qué bueno Pa' que lo bailen, pa' que lo gozaste Mi ritmo, ven, ven, ven Suena rico Algunas solteritas esta noche La aventura Los muchachos, carpeteando, carpeteando Mueva, 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 mueva Sodor, 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 Sodor A la vuelta Rico Da la fiesta Música popular Vamos las palmas, vamos las palmas, vamos Levante, 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 levante Música Y la traición es ¿A dónde están esas palmas? Cuando se quiere, cuando te quise La cabeza será la herida que me abriste Se vuelve a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, robaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, robaré por tu alma Y haciendo palmas, 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 palmas Que llegó la veintiuno Para bailar y basar esta noche Llevo a tomar de ella, recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte De esa alegría la que hay en mi vida Camino en la noche y no encuentro nada Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, robaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, robaré por tu alma Y nos vamos al mambo Muchacho Muchachas, loca, vive tu vida loca Cuando tus balas exiguen, somos todos Y las manitos arriba, che Las palmas arriba, esta vez Oye, presionera, sube Sube, sube, sube Sube, sube la mano Sube, sube la mano Dicen que es mejor mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Sé que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que son Abre la calda Son, Abre la calda Pero estoy aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Solo con mis ganas De encontrarla Arriba todo Hasta el sol de hoy No le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Qué puedo hacer? Se secó mi alma No Hasta el sol de hoy No le he vuelto a ver No le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana No, no, no ¿Qué puedo hacer? Yo te digo Esperar por ella Sin perder la calma ¡Eh! ¡Vuelta la cintura! ¡Vuelta la cinturita! ¡Vuelta la cinturita! ¡No, no! ¡Gozando! Hasta el sol de hoy No le he vuelto a ver No, 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 no No le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy No, 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 no... Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Morena, cumbia